¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, traeremos algunas teorías que ustedes nos dejaron en la pestaña de comunidad y que la verdad están muy interesantes. Y estaremos platicando de todas ellas, ya que como todos sabrán, esta semana no tenemos manga debido a que Horikoshi decidió darse un descanso, y bastante merecido para que la próxima semana regresemos con todo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con las teorías. Y la primera teoría es dejada por Sam Fimmer, el cual nos dice, Mi teoría es que al final All for One y Deku tendrán una doble confrontación. La primera sucederá en plena pelea, All for One ya apoderado del cuerpo de Shigaraki y Deku con todos los quirks desbloqueados y potenciándolos con el One for All. Y la segunda sucederá dentro del One for All al mismo tiempo que ellos pelean. Deku deberá derrotar físicamente a All for One con todo lo que tiene, mientras que dentro del One for All intentará salvar a Shigaraki junto a los demás portadores. Todo para que al final Deku por petición de Shigaraki lo asesine dando la salvación que tanto merece. Quitándole todo el odio que tenía encima y devolviéndolo con su familia en paz. Muertos obviamente, pero vivos en espíritu. Y bueno, la verdad es que Sam, esta me parece una conclusión bastante espectacular. Creo que la idea de que se den batallas simultáneas es bastante lógica debido a que ya hemos visto que a pesar de que sí debe haber un confrontamiento en el mundo real, también debe haberlo en el mundo del One for All debido a que este es muy importante para completar el robo del One for All o la destrucción de All for One. Así que esta teoría me parece bastante interesante y sobre todo el final de darle salvación a Shigaraki a través de la muerte, tal como Gran Torino nos mencionó, me parece un escenario triste pero bastante realista. Así que a mí me encantaría que pasara, muchas gracias por la teoría. Pero bueno, pasamos con la segunda teoría que es de Gonzalo Castañeda y Menacho que nos dice. Teoría 1. Deku tratará de alejarse de su clase pero ellos no lo dejarán ir de nuevo. Por el cansancio y las heridas no podrá con todos y cuando parezca que vaya a perder aparece Stein junto al escuadrón suicida quienes prueban ser suficiente para repeler a la clase 2A y se llevan a Deku a otro sitio para que se recupere. Y bueno, en primera instancia creo que muchos estamos de acuerdo en que Deku no se irá por su propia cuenta junto con la clase 2A ya que tiene convicciones muy firmes en este momento y no es que se haya vuelto loco sino que más bien quiere proteger a todos sus compañeros por lo que será difícil que lo convenzan muy rápidamente. Por otro lado, la aparición de Stein para llevarse a Deku también me parece algo probable ya que posiblemente Stein esté muy de acuerdo con las actitudes de Deku recientemente y lo ve como un verdadero héroe que solo desea hacer el bien y que no está pidiendo nada a cambio, ni fama, ni popularidad. Pero el escuadrón suicida no creo que todavía esté reunido, todavía sería más a futuro aunque Stein sería el primer paso. De igual forma interesante teoría. También nos deja una segunda teoría que nos dice es muy probable que el plan final de All for One sea lograr que Deku lo mate cosa que nadie ha podido y al hacerlo libere su Quirk All for One para que éste tome control del cuerpo de Deku y así forme un ente que controle tanto el One for All como All for One. Similar a como lo hizo el Guasón de Tierra 22 para crear al Batman que ríe llevó al límite al Batman de ese universo para que lo matase y pudiese fusionarse con él y crear un villano que no pudo ser detenido ni por los dioses. Y bueno, la verdad es que he revisado un poco de qué trata el Batman que ríe y me encanta el formato de la historia. Aunque bueno, pasándolo un poco más a Boku no Hero Academia la idea me parece interesante pero al menos a mi parecer creo que Shigaraki es un recipiente mucho más adecuado debido a que pasó por cierta experimentación para soportar todos esos Quirks. A diferencia de Deku que a pesar de que sí puede soportar varios Quirks al mismo tiempo su cuerpo se podría ver bastante presionado. A mi parecer el único cuerpo que podría resistir tanto el All for One como el One for All sería el de Shigaraki. Pero bueno, tampoco es que descarte esta posibilidad. Y continuamos con la teoría número 3 que es de Diana Vera y nos dice que mi teoría es. Pensando en el origen del One for All son dos Quirks los que se combinan primero el de acumulación y el del primer portador que es el de heredar pero recordando que la acumulación fue otorgada por el mismo All for One que a su vez lo tomó de otra persona. Digamos que la persona que nació con ese don funcionaba solo con la energía del mismo pero al absorberlo All for One este mismo empezó a acumular la esencia del don así como si fuera otro portador. En el último capítulo del manga vimos una puerta cerrada en el núcleo del One for All junto a los demás portadores. Yo opino que para completar el One for All es dominar el All for One ese podría ser el motivo por el cual All for One quiera obtener el One for All porque Deku podría arrebatarle su don y así vencerlo. De hecho esta teoría se me hace muy interesante ya que técnicamente All for One es el creador del One for All y tuvo en su poder ese Quirk de acumulación el cual es el origen del One for All. De hecho una teoría que hace tiempo estábamos comentando es que de alguna manera All for One podría ser el portador cero del One for All y que puede llegar a esa dimensión. Por eso tal vez el propio All for One está arrepentido de haber cedido un poder tan increíble como ese. Aunque desde siempre hemos sabido que estos dos poderes están interconectados siendo uno directamente el origen del otro. Y está claro que hay una razón muy importante por la que All for One está interesado en el One for All. Pero bueno continuamos con la cuarta teoría la cual es de cero kinesis y nos dice teoría loca. Yo pienso que en algún momento Deku va a correr peligro contra un subordinado de All for One y que la clase 1A no podrá ayudarlo. Entonces en ese momento aparecerá Stain y peleará junto a Deku y luego morirá habiendo vencido al villano y sonreirá por haber peleado junto a un verdadero héroe. Junto al mismísimo heredero de All Might. Y bueno como ya hemos venido hablando la aparición de Stain es casi inminente y la verdad es que esta despedida de su parte me parece espectacular y que realmente su motivación para pelear junto a Deku sea porque lo reconoce como un verdadero héroe y es lo que siempre quiso hacer me llamaría bastante la atención. Además de que una muerte de este personaje sería espectacular. Porque además ya sabemos lo que significa a nivel mediático y cuántos seguidores de Stain todavía teníamos. Incluso en el capítulo pasado del manga vimos a un seguidor del mismo. Así que si este final para Stain me parecería muy interesante. Pero bueno pasamos con la teoría 5 la cual es dicha por FF que nos dice Cuando All for One se ha destruido las almas y los quirks de los portadores se desvanecerán ya que el One for All había cumplido su objetivo. Pero el primer portador se quedará para que Deku pueda seguir con su sueño. Y bueno esta teoría me parece bastante lógica ya que creo que una vez el All for One sea destruido es muy posible que todos los quirks regresen a sus portadores originales. Y aquellos que no puedan regresar a un cuerpo siempremente irán al más allá para que así no sigan reteniendo su alma. Así que muy posiblemente ante la destrucción de All for One también el One for All sería destruido. Pero si sería muy genial que el primer portador se quede con Deku o que a pesar de todo debido a cargar con el One for All por tanto tiempo las brasas se queden en Deku y pueda mantenerlo por varios años para seguir siendo un héroe. De igual forma creo que el final de Boku no Hero nos sorprenderá a todos. Y continuamos con la teoría 6 que es de Eduardo Martínez que nos dice teoría loca tal vez el quirk del portador que se parece a Bakugo es telepatía y por eso Bakugo fue exacto donde estaba Deku. Y bueno como sabemos justo Bakugo acaba de llegar al campo de batalla justo en donde estaba peleando Deku. Si no es que tenían un localizador sobre Deku se me hace demasiada coincidencia que justo en el momento en que Deku es debilitado y ya no puede más aparezcan sus compañeros. Por lo que a mi parecer lo más lógico es que efectivamente alguien les haya avisado. En este caso el segundo portador es un gran candidato debido a su posible relación con Bakugo y tal vez pudo establecer una conexión con él. Muchos de ustedes me lo dejaron en los comentarios. También es posible que sea un plan del propio All4One hacer llegar en este momento a los chicos porque tiene un plan mucho más grande. Podría ser. Pero bueno continuamos con la teoría número 7 que es de Israel Moposita y nos dice teoría creen que tal vez Deku por miedo a que les pase algo a sus amigos tendría que pelear con toda la clase 2A literalmente a muerte o solo será una pelea pacífica la cual Deku pierda por el cansancio. Y bueno creo que una pelea a muerte literalmente no lo veríamos sería más que nada para dejar fuera de combate a sus compañeros y así no puedan seguirlo. Obviamente dejar fuera de combate a Deku para que así pueda descansar. Y la verdad es que este es uno de los escenarios que más esperaría un conflicto entre Deku y la clase 2A o también más específicamente una revancha de Bakugo contra Deku. Creo que ese escenario sería espectacular y bueno a pesar de que me encantaría que Deku tomara la victoria creo que en este momento será muy difícil para él debido al cansancio. Así que mi teoría principal es que primero se lo lleven los de la clase 2A y una vez que despierte pueda acabar con todos y derrote a Bakugo demostrando que actualmente no tienen el nivel suficiente para enfrentar las amenazas. Y ahora pasamos con la teoría número 8 que es de Leonardo Matakapan posiblemente Davi reciba un segundo Quirk y creo que el de hielo sería el perfecto debido a la condición que tú mencionas e imagínense que es el Quirk del propio G10 el que ha sido arrebatado para Davi ya que sabemos que dentro del poder de hielo es uno de los más rotos que hemos visto. Así que sí se me haría espectacular para aumentar el poder de Davi y así ser un rival mucho más peligroso contra Endeavor y Shoto si es que va a enfrentar a ambos. Aunque personalmente a mí me gustaría más un uno versus uno de Shoto contra Davi pero ya veremos qué sucede. Y ahora pasamos con la teoría número 9 que es de Leo Montes y nos dice Teoría Deku se reúne con su clase y todo parece estar bien pero el sensor de peligro avisa a Deku de algo y aparece All for One y varios villanos los cuales están derrotando a la clase A y Deku está furioso y cuando parece que van a matar a sus amigos Deku entra en su modo berserk y derrota a All for One pero lo mata lo cual es lo que All for One quería para tomar el 100% del cuerpo de Shigaraki y que éste no pueda interponer en el control de su cuerpo haciendo que Deku mate por primera vez y él se dé cuenta de que tocó fondo. Y la verdad es que esta teoría me pareció alocada pero tomando en cuenta lo Seinen que se está volviendo Boku no Hero tampoco me parece tan descabellada. La idea como ya lo había mencionado antes de que All for One tenga un ataque contra la clase 2A se me hace muy lógica ya que tomando en cuenta que All for One ha leído todos y cada uno de los pasos de Deku creo que uno de los más previsibles es que éste se reuniría con la clase 2A y éstos tratarían de apoyarlo por lo que sí o sí All for One tiene que tener un plan para ellos. Por otro lado espero el regreso de la forma berserk ya que hasta el momento no se nos ha explicado muy bien de dónde proviene más que nada se nos dijo que es desde el odio de Deku pero no sabemos si es una transformación que Deku podrá usar en un futuro. Por último la idea de que la muerte de All for One signifique dominar al 100% a Shigaraki para que así su alma completa se encuentre en Shigaraki me parece bastante lógica y creo que es posible que ocurra. La verdad es que la teoría me encantó. Pero bueno pasamos ahora sí a la última teoría la cual es de Leonardo Cortavarria y nos dice El traidor de la UA ayudará para secuestrar a la madre de Deku y hacerle la morición. Esto sigue la línea de All for One de corromper a Deku e incluso puede ser más grave teniendo en cuenta la identidad del traidor. Después de este punto de quiebre llegaría alguien a levantar a Deku y ahí sí empezaría el combate final. La verdad es que leí en múltiples teorías que tienen la necesidad de acabar con la madre de Deku que les ha hecho a ustedes pero bueno sabemos que este sería un golpe demasiado duro para Deku del cual no sabemos si pueda levantarse o tal vez sí teniendo una voluntad bastante fuerte pero sería muy complicado para él. Aunque de cualquier forma en este momento Deku ya está tocando fondo pero tomando en cuenta la maldad por parte de All for One y que su objetivo es corromper a Deku como yo lo había mencionado creo que él tratará de atacar a sus seres queridos y si no es a la clase 2A podría ser a su propia madre. Y la idea de que el traidor ya se encuentre infiltrado y pueda ayudar en esta situación me parece bastante lógica ya que una de las razones por las cuales yo negaba que a su madre le pueda ocurrir algo es que se encuentra en un refugio lleno de héroes pero la idea de que el traidor se revele al final sería asombrosa. Por otro lado también algo que he comentado es que debido a acumular a una gran cantidad de personas dentro del refugio es posible que el propio All for One ya tenga varios infiltrados ahí así que las cosas pueden explotar en cualquier momento. Pero bueno de esta manera hemos terminado las teorías espero les haya gustado mucho no olviden dejarme sus opiniones en los comentarios que les parecen estas teorías cuáles les parecen mucho más posibles los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta alias Shorejas Netero Freaks Andrea Fuentes Yami Ramírez Sonkun Sensei Alex Gamer Roberto Ramos Oscar Fanny Morales Paulex29 Edgar Miguel Landa Emanuel Castro Roberto Pedrero Víctor Tadeo J Daniel Alvarado César Soules Radecero Adel Estadal Mora y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós